Están a instrucciones y a la dirección de los policías judiciales que van a cada uno de sus procedimientos. Segundo, elementos de bioseguridad. Tercero, mucho cuidado y el buen uso de las armas de juego. Tiene una orden de captura por concierto para delinquir. ¿Concierto para delinquir? ¿De cuándo? En este momento usted queda en calidad de capturado. Tiene derecho a indicarle a una persona que usted está siendo capturado. En este momento está presente su mamá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.